Creo que nunca han estado en exilio, creo que es una mala interpretación de todo este cuento. Simplemente estaban allí para traer educación y para hacer luminales de la tierra con la Torah. ¡Torah! Entonces hay que localizar de qué están hablando. Illuminati es un juego de cartas, juego de baraja de colección creado por el estadounidense Steve Johnson en 1982. Les invito a que entren en el internet, que pongan cartas Illuminati, juego de Steve Johnson, y usted va a ver que en todas estas cartas está lo que está pasando ahora. Incluso está el derribo de las Torres Gemelas, está un montonón de acontecimientos que ya sucedieron y que él en las cartas nos lo estaba intentando decir. Como Kubrick, Stanley Kubrick, que era habreo, por cierto, estaba intentando decirle a la gente en su película, Odisea 2000, estaba intentándole decir en El Esplandor, en El Esplandor nos dijo que no había viaje a la luna, estaba intentando decirle a la gente, hola, oiga, mire lo que están haciendo. Cuando los Illuminati, los Illuminati son los hijos de Caín, esos son los Illuminati, los hijos de Caín. Este señor que no se llama Jacob Rothschild, bueno, ¿quién es ese señor? Ese señor es Cainita, es un Gok. ¿Y quiénes son los Goks? Bueno, los Goks son un grupo de guerreros bélicos que adoraban, eran diferentes grupos, no eran solamente uno, grupos, todos guerreros y bélicos que adoraban, algunos de ellos, al diablo. Adoración al diablo, sacrificio humano, tortura, perversión, desgollamiento, bueno, todo lo que ustedes vieron con el Epstein, ¿se acuerdan de cómo se llama? Alfred Epstein, bueno, este que acaba de disquear, entonces de sudarse, ese era Cainita. Bueno, ¿y quiénes son los famosos Hácharos? Ellos inventan esa palabra judío, la palabra judío no es la palabra real. Entonces, ¿qué hay que decirle a la gente? ¿Qué hay que decirle a las doce tribus de Israel? ¿Qué hay que decirle a los rabinos reales, hijos de Efraín, de las doce tribus de Israel? Oiga, que se pongan un nombre para poder identificarlos, porque va a pasar que la gente va a creer que las verdaderas doce tribus de Israel son ellos. A estos se les dice sionistas, se hicieron llamar a sí mismos judíos, se les dice hácharos, pero el nombre real, el nombre real los identifican en el reino de los cielos como los gox. Es un espíritu, el espíritu Cainita, los gox. Y magox, oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones, magox es algo que ellos crean. O sea, ellos en el reino de los cielos se identifican como los gox. Por eso les decían los marranos, significa marranos, los gox, significa los cerdos, los marranos. No sé, que pongan en sus comunidades rabínicas descendientes de Efraín, descendientes de lo que sea, para poderlos identificar. Porque si no los identificamos, va a empezar también a haber en las naciones una persecución hacia los verdaderos estudiosos de la Torá. Ahí está el problema. Que ya dan por hecho que todos son ellos. No. Usted tiene que entender, nunca, ellos vienen del Cáucaso. Del Cáucaso, de Rusia. De ahí salieron, eran tribus bélicas, brujos, magos, hechiceros, satanistas, descuartizadores, perversos. Y de ahí viene el Talmud babilónico. Por eso yo creo, y lo creo de verdad, y el Espíritu Santo incluso lo está mostrando, que nunca hubo un exilio, nunca, ese exilio que nos cuentan en la Biblia, ese exilio 600 años antes de Cristo, que los llevaron a Babilonia. Eso es mentira. Porque incluso el Espíritu Santo refuta eso. O sea, no lo hubo. Incluso no hay ningún libro histórico que hayan dicho que ellos estuvieran. Es una invención de estos. Es una invención de estos. Yo no estoy hablando de los rabinos que estudian la Torá. Yo no estoy hablando de los rabinos descendientes de las doce tribus de Israel. Yo no estoy hablando de ellos. De Israel, del Israel píblico. Yo estoy hablando de los Cainitas. Ellos no le iban a decir a la gente, yo soy un Gok. Y no le iban a decir a la gente, yo soy un Cázaro. Ellos no le iban a decir a la gente, yo soy un Nun, yo vengo de los Unos. Ellos no le iban a decir a la gente, yo vengo de los Unos. Pues claro que no. Se pusieron a sí mismos judíos. Y hasta que la gente no entienda eso, no lo va a entender. Y por eso ellos crearon los evangélicos. Para meterle esa idea a los evangélicos, los judíos son el pueblo elegido. Y ahí todo el mundo fue engañado. Y ahorita estamos en un punto crucial de la historia. Nunca se había dado esto. Nunca. Estos crearon el actual Estado de Israel. Estos. Estos financiaron el actual Estado de Israel. Porque ahora sabemos que los hebreos no son los judíos. Los judíos son unas personas que se nos hacen pasar por los hebreos. Y que urge que los hebreos reales se cambien el nombre para que no los confundamos con los judíos. Porque estos son los que se hacen llamar judíos a sí mismos, pero no lo son. Yol Soros es un gox. Yol Soros, Teturna, Jacob Rochil, son gox. O sea, que hay que identificarlos. Incluso hablan judíos. Incluso hablan judíos. Ellos no hablan el hebreo bíblico. Nunca estuvieron en tierra santa. Nunca estuvieron en tierra prometida. Ellos no son los israelitas. No lo son. Ellos son israelíes. Porque ellos crearon un Estado que se llama israelí. Cogieron un nombre sagrado, un nombre importante para toda la humanidad, para ellos crear su Estado. Porque nunca lo habían tenido. Siempre habían sido errantes. Y estos fueron los que la reina Isabel y su marido, el Aragón esta con la reina Castilla, ¿no? Yol Soros, expulsaron de España en 1942. Y esto, Cristóbal Colón era un gox. Cristóbal Colón no era español. Él era un gox de Génova. Y Cristóbal Colón fueron personas que la reina había expulsado. Porque los expulsaban de todo lado. No a los hebreos, porque la reina era hebrea. Toda la península ibérica eran hebreos. Descendientes de las doce tribus de Israel. Ellos sí que eran hebreos. Y expulsaban a los cainitas, a los gox. Los expulsaban. Todo el mundo expulsaba a los gox. Los expulsaban. Y esos gox, Cristóbal Colón, se fue y ya no le necesito contar lo que hicieron en Espenoamérica. Hicieron locuras. Que las doce tribus de Israel a lo largo de la historia se hayan contaminado es otra cosa. Se hayan contaminado, se hayan hecho negocios conjuntos. Y bueno, un montonón de cosas es otra cosa. Pero hay que identificar quiénes son ellos. Estos no son hijos de la promesa. Estos son los hijos de la serpiente. Estos. Esos que localizamos al principio en el Génesis, hijos de la serpiente y los otros. Estos son los hijos de la serpiente. Estos son los que han financiado, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los que han financiado la Guerra Seis Días, la guerra, montonón de guerras. Porque ellos lo único que querían era tener un pedazo de tierra en el mundo. ¿Y por qué tenían un pedazo de tierra en el mundo? Porque resulta que Dios los excluyó de su presencia. Y están aquí entre nosotros. Por eso decía Amschel Rothschild, decía, demen el control de la moneda de una nación y yo les diré quién controla las leyes. Demen el control de la moneda de una nación y yo les diré quién controla las leyes. Bueno, pues estos eran los antiguos templarios. Estos eran los antiguos templarios, los que llegaron, y ahí está lo que la gente no entiende, estos Cainitas crearon los templarios. Y ellos llegaron allá a Jerusalén a robar todo el oro y a sacar la Torá y a sacar todo ese, incluso la Torá que estaba el rey Salomón, que no es un rey, es el cuerpo. Bueno, esto es otra cosa, un cuerpo que se está creando, que se creó. Entonces ellos se roban esos escritos y luego al robarse esos escritos los tienen y ellos dicen que ellos son los hijos de la promesa, que ellos son. Y ellos no son hijos de la promesa, ni siquiera tocaron tierra de Israel, nunca, ni siquiera son hebreos, no tienen sangre hebrea, no son los descendientes de las doce tribus de Israel. ¿Me explico lo que les estoy diciendo? Muy bien, sigamos. Gracias. 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 Un espíritu, un espíritu que contagia a los hijos de la promesa. Y los hijos de la promesa son los doce tribus de Israel, que son la humanidad. La humanidad. Ellos contagian con ese espíritu. Los enferman, les enseñan a ser ladrones, usureros, perversos. Y ellos, desde siempre, han sido los usureros. Han llegado a las naciones a robarles su cultura. Ellos, que en tiempos de hace cuatro mil, cinco mil años, ya, eran, incluso, es una historia antidiluviana. Ellos son los llamados Saguni. Los Saguni, ya, que en Tamil es Saguni. Josué es un goc. Josué, la Biblia, el que, después de Moisés. Moisés, si era hebreo. Josué es un goc. Y ustedes dicen, ¿cómo llegó Josué a la Biblia? Ahí está. ¿Cómo fue que llegó estos escritos de estos a la Biblia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que está en la Torah? Bien. Entonces, estos, estos, fueron los que llegaron a exterminar el imperio de la India. Y ahí es cuando Chiva profetiza que cuando él muera, eso fue hace seis mil años, que cuando él muera, empezará los seis mil años de los gocs, los seis mil años de los Saguni. Eso profetizó Chiva, que cuando él muriera, mientras él estuviera vivo, y hay una historia muy interesante que tiene que ver con el cristianismo. Y es que resulta que estaba el reino de los pándavas, que era el reino paraíso, pues estaba, están contando realmente la historia del paraíso. Y ese rey tenía una corona, que es el hijo de la promesa, la corona, Jesús de Nazaret, ya, la nueva humanidad que viene, tienen una corona de oro, ya. Entonces, llegan los Sagunis, los matan a todos, ya, los quieren matar, quieren destruirlo, pero Chiva los defiende. Chiva representa como Adán, los defiende. Y luego Chiva dice, cuando Chiva los iba a exterminar, a los Sagunis, los Sagunis, Chiva estaba caminando, cuenta la historia, ¿no?, el Marjabata. Cuenta la historia que él iba caminando y que vio a un Sagunis golpeando a un animal, porque ellos son los que descuartizan los animales y los que aprendieron de sus inculturas ancestrales toda esta perversión. Entonces, él lo descubre que está descuartizando a un animal y éste le pone cara de que yo no fui pobrecito, entonces, no me castigues. Entonces, dice él, bueno, y lo mete en donde esté el oro, allí estarás. Todo esto es simbolismo, es criptografía también, en las palabras. Entonces, él, por misericordia, Chiva, va y lo mete en el oro. Dice, donde esté el oro, allí estarás. Y nos están contando en una historia algo real del mundo. Y él se mete ese espíritu en la corona del rey, porque la corona del rey era oro. Entonces, ahí es cuando Chiva dice, cuando yo muera, los gox tendrán tiempo y los gox dominarán la tierra. ¿Y quién es Chiva? Chiva es una historia de hace seis mil años que tiene que ver con el cristianismo. Lo que pasa es que cada cultura lo cortaba. Y, por ejemplo, donde dice en la Biblia que Jesús dijo que la salvación viene en los judíos, fue el Espíritu Santo el que me muestra. Yo estaba leyendo la Biblia y empezó a borrarse, así como les digo, a borrarse esa palabra. Y la quitaban. Y la quitaban y quedaban el espacio en blanco. La quitaban y a veces la quitaban de acá y a veces la quitaban de acá. Y apareció la palabra solita, sabios. Sabios, como si cogiera a alguien una mano invisible y escribiera sabios, con una pluma. Y hace poco estaba leyendo y estaba leyendo la misma y de pronto borraron de nuevo hacia la derecha, luego hacia la izquierda y aparece como si estuviera una mano con una pluma y escribieron tamils. Gracias. 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 nos vamos a la revista Economics. Los dueños de la revista Economics son los GOCs. Los GOCs. Los cásaros. Los GOCs. Esta es la revista actual de ellos. Y ellos sacan acá una torre. ¿Pero cuál es la torre? ¿Qué es la torre? El mundo, pero también la primera humanidad. La primera humanidad es la torre. Y que se les acabó el tiempo. Y a los GOCs, oigan lo que el Espíritu Santo dice las naciones, en el 2013 se les acabó el tiempo a los GOCs. En el 2013 se acabaron los 6.000 años y ya serán expulsados del planeta. Que ellos se quieran quedar en el planeta es otra cosa. Pero a ellos se les acabó en el 2013 el tiempo. O sea, nosotros estamos en tiempo de liberación, en tiempo de transición. Bueno, ¿y quién era? Crowley. Alistair Crowley. Alistair Crowley era el mayor satanista que ha habido en los últimos 300 años. Un satanista perverso perverso que creó la la auto templis. Y aquí hay muchas personas en España y en el mundo que siguen sus libros y sus enseñanzas. Incluso en la red hay así. Canales así. Que hablan muy bonito, muy intelectuales, muy bonito, mujeres y hombres. Incluso están bendiciendo con la bendición de del maligno, del enemigo. No voy a decir el nombre. Del maligno. Están bendiciendo. ¿De dónde vienen las enseñanzas de Alistair Crowley? Alistair Crowley era un goc. Y mire su carta. Este es el tarot de Crowley. El ojo de Horus que es Lucifer, el dios de la mente, el dios del intelecto que no tiene nada que ver con Dios, con el dios real, sino el dios del intelecto. Así el falso profeta, ellos leen un libro que se llama Talía, Tania, Talía, Tania, creo que se llama el libro. El falso profeta lee en un libro y dice que nosotros somos seres, ellos tienen un alma diferente a nosotros, que nosotros somos seres humanos vegetativos y sensitivos y que ellos son, tienen una, que nosotros tenemos un alma vegetativa y sensitiva y que ellos tienen un alma del intelecto. Bueno, el intelecto es el cubo negro, el caba, cabala, el intelecto puro. No hay dios, solo hay intelecto, pues el rey del intelecto es el príncipe de las tinieblas y es Lucifer o Horus. Lucifer. Y Lucifer trabaja para Satán. Bien, entonces ellos por eso nos ponen en la, en la revista Economics, pero hay otro que también era, tenía el espíritu de Gox, Tarot del Guaite. ¿Sí ves? ¿Usted cómo va uniendo las piezas? Todos de diferentes tiempos, pero a la final hablan de lo mismo. Señores, oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones. ¿Quién es? Aquí está la corona. Está la corona de Chiva. La corona de Adán. Llámala como os quiera, Chiva, Adán, lo que usted quiera. La primera humanidad. Es decir, la primera humanidad, Adán, significa alma. Adán significa alma. Adán significa alma. Esa es la verdadera traducción de Arán. Alma. ¿Pero de quién? De Dios. Adán significa alma. ¿De quién? De Dios. Por lo tanto, la Virgen es Adán. Quiere decir el verbo encarnado en la humanidad. Esa es la primera humanidad. Ese es el Génesis. Ese es el Omega porque salimos del Alfa y ese es el Omega. El alma de Dios encarnada en la humanidad y aquí nos moveríamos en esa historia que cuenta el Maharabata de Chiva. Chiva es la primera humanidad a la cual le fue quitada su corona por dejarse tentar por los hijos de Caín. Eso es lo que nos están diciendo. Nos vamos de nuevo todos gox tarot de crossley la muerte la revista economics la muerte de nuevo esa es la tercera guerra mundial que quieren hacer y quiero que observen estos dos bichos ya y aquí en la revista de guay que era otro gox la muerte y quiénes son esos dos bichos quiénes son oigan lo que el Espíritu Santo dice las naciones quiénes creo que no lo traje bueno ojalá lo haya traído y ojalá esté más adelante ahí bueno ojalá lo haya puesto los dos bichos es los egipcios nos dejaron en una cinta en una cinta ojalá haya traído la viñeta en una cinta donde aparece un helicóptero un submarino bueno el hermano lo conoce yo lo he traído esa viñeta bastantes veces un helicóptero un submarino bueno armas de destrucción masiva y aparece aquí a la izquierda el bicho ese bicho es el bicho bélico el espíritu de goc ¿cómo se llama el bicho eso? el espíritu el espíritu de goc es un parásito dentro del sistema ese es goc ese bicho se llama goc y entonces aparece en una cinta aparece en una cinta bueno ¿y cuál cinta es? esa cinta imagínense o sea imagínense eso fue escrito hace 12.000 años en las paredes aparece en una cinta pues esa cinta aparece en la virgen yo venzo y la humanidad es solo una película es solo una película y cuando lo entendáis cuando tendráis revelación sabréis que todo se ha tratado de una película que trata de vuestra redención como humanidad y para que el verbo encarne en vosotros para que yo como madre yo como alma de Dios yo como Adán de Dios yo como aliento de Dios de Dios encarne en vosotros y por lo tanto yo soy vuestra madre el mismo Dios hablando o sea que la virgen sería Dios mismo Dios hablando pero su parte maternal su parte que protege su parte que protege sus creaciones se preocupa por sus creaciones sufre por sus creaciones y cada vez que sus creaciones se le tuercen entonces es crucificado en un madero es golpeado es flagelado y por eso la corona espinas donde representa que vence a Horus vence a Lucifer vence la muerte incluso se deja crucificar por el mismo Lucifer por eso la corona espinas y le sale sangre es algo completamente espiritual así que la diferencia entre judío y hebreo que quede hoy claro por eso siempre les he dicho que Jesús no era judío Jesús era hebreo de la cuarta línea de Jacob diciendo ojo el parásito que crea todas estas guerras y armas de destrucción masiva y todas estas guerras incluso los ovnis porque hay una ovnia ahí adentro ojo ese es Magog inteligencia artificial cuidado ese es Gok ya clanes de nómados guerreros que han alcanzado un poder adquisitivo impresionante no creen en Dios solo en sus intereses económicos esos son los Goks y vienen por los hijos de la promesa vienen por los doce tribus de Israel o sea vienen por la humanidad y después vienen por aquellas personas por aquellos rabinos o llámenlos como quiera que estudian la Torah los verdaderos sabios vienen por ellos y el Espíritu Santo lo está mostrando primero vienen por la humanidad y cuando acaben con ella vienen por ellos eso es lo que el Espíritu Santo te está mostrando entonces estos son israelíes ¿por qué? porque ellos crearon con su dinero el estado que vemos allí y están los hebreos que son las doce tribus de Israel estudian la Torah y esos son los israelitas o sea que es una gran diferencia entre israelíes y israelitas porque la gente le dice a los Goks israelitas no, no, no lo son los israelitas es otra historia algo que tiene que ver con la humanidad con nosotros mismos ya en ese sentido entonces yo sería israelita descendiente de israelitas todo el mundo sería descendiente de israelitas los hebreos llegaron acá al rincón del mundo somos llevamos sangre hebrea en las manos pero se nos metió un virus un virus judío que no son los hebreos entonces urge que los rabinos reales se pongan como nombre otro nombre algo o que salgan aclarando esto no es mi trabajo ¿no? la gente que sabe los sabios que salgan a aclarar este enredo que unos no son los otros ¿por qué? porque van a comenzar gente de pronto a matar inocentes gracias 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 Si ve que está ahí una cinta, esa cinta es la que está en la Virgen de Peñarrocha a los pies y es roja identificando la sangre de toda la humanidad que se ha derramado por culpa de todas estas guerras y todas estas invasiones y conquistas. Lo que quiere decir es que las doce tribus de Israel se dejaron tentar, todos, todos se dejaron tentar por ese bicho de Gox y estos eran los que estaban sentados en Sanedrín. Es la primera vez en la historia que la estirpe de Caín se une y están tentando a todos los verdaderos doce tribus de Israel. Este es el problema donde nos encontramos. Antes iban solos, pero ahora es que ahora sí ya están llamando a todos. Están llamando a todos y eso sí que se va a poner. Es decir, como si el diablo estuviese sentado con los hijos de la promesa. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, tétrico lo que está pasando. Tétrico. Hebreos, Qumran. Esos sí que eran hebreos. Ahí encontraron el libro de Isaías. Bueno, así que ¿dónde comenzó ese enredo a nivel religioso? ¿Dónde comenzó? En Constantinopla y Bizancio.